Bienvenidos a RSDTV. Un reciente estudio de la Fundación MAFRE señala que el 16,2% de adolescentes peruanos está usando el internet en exceso. Hay grupos que consumen más todavía y estos están en riesgo de desarrollar una conducta adictiva con la que se podría generar adicciones a drogas, consumo de alcohol, entre otras. Este promedio es incluso más alto que en Europa, que se registra en promedio 13,9%. Hemos invitado a María Inés Miroquesa, responsable de la ejecución del proyecto de la Fundación MAFRE en este aspecto. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo nace la idea de hacer este estudio? Bueno, la Fundación MAFRE nos encarga de hacer un estudio aquí en el Perú que vea cómo es la situación, porque en el 2012 se hace un gran estudio en Europa, con 12.000 encuestados y muchos países a cargo de la Unión Europea, y se descubre que España es el país que tenía el mayor riesgo de conducta adictiva. Y la Fundación empieza a trabajar en ese sentido hace tres años con una campaña que denomina Controlatik, y que busca darle a los chicos las herramientas para detectar las señales de uso y cómo pueden hacer para que su relación con internet sea más tranquila, no tenga tantos riesgos. El año pasado, la Fundación MAFRE nos contacta y nos pide hacer este estudio en el Perú para ver cómo está la situación aquí y partir de estos datos para desarrollar la misma campaña. La ficha técnica de esta encuesta, ¿cuál ha sido? Mira, es una encuesta, me atrevo a decir que es una de las más importantes que se ha hecho en el Perú en este tema, y quizás en Latinoamérica. Se han encuestado cerca de 800 adolescentes, y es una encuesta que se ha hecho con el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, sumamente rigurosa. La selección de la muestra, estadísticamente hablando, es probabilística y representativa, lo cual quiere decir que están representados todos los adolescentes de Lima y Arequipa, que son el 30% nacional. Eso quiere decir que podemos extrapolar los resultados. Y, por otro lado, tuvimos un panel de asesores de lujo, liderado por el doctor Rolando Humalima, que es un reconocido psiquiatra especializado en niños y adolescentes. Es el presidente del Comité de Salud Mental del Colegio Médico del Perú, es profesor de Cayetano Heredia, y él con un equipo de psiquiatras fueron los que diseñaron el instrumento para medir cómo era la adicción y, sobre todo, qué estaba asociado a este riesgo de adicción. Marín, ¿qué rangos has encontrado en esta muestra para destacar? Como dijiste tú, nuestro promedio es mayor al de Europa. Hemos encontrado un par de variables demográficas que influyen, por ejemplo, en el nivel socioeconómico AB, si bien el promedio es 16%, en el AB trepa hasta 23%. Y en hombres es mayor que en mujeres. En hombres el promedio es 17% y en mujeres es 14%. Debe ser por la conectividad, ¿no? ¿Tienen mayor acceso a la conectividad? Sí, definitivamente. Tienen tablet, tienen celulares, smartphone, tienen una computadora. Sobre todo tienen la conexión a internet, ¿no? Porque en realidad cuando preguntas desde dónde se conectan, casi todos se conectan desde el celular. Con plan de datos. Con plan de datos. Muchos también desde la tablet y la computadora, pero la mayoría son de celular. Y quizás lo más interesante que encuentra el estudio es la vinculación que tiene este riesgo de adicción a internet con problemas emocionales y psicológicos. Ahora que estamos hablando de la salud mentales, es súper interesante. 53% de estos chicos que están en riesgo tienen problemas emocionales y psicológicos. Depresión, problemas de agresividad con los compañeros. Hiperactividad. Hiperactividad. Sube. O sea, si ves, hemos preparado este dossier un poco a manera de resumen. Y cuando ves cómo sube la raya roja, digamos, es los adolescentes que están en riesgo, cómo suben los porcentajes en diferentes problemas. Problemas de conducta, como te dije, síntomas emocionales, problemas con compañeros y otro tipo de cosas que a veces nos asociamos, molestias somáticas. A veces nos asociamos dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas para dormir. Y todos esos se presentan con mucho más frecuencia en los chicos que tienen riesgo. Y esta agresividad se podría trasladar también al colegio, ¿no? Claro. O a su hogar, con los padres. Claro. O sea, ya el uso, como dijiste tú al inicio, se trata de un uso abusivo de internet, ¿no? Que ya está presentando problemas en tu vida diaria. Con tus amigos, con tu familia. Empiezan a bajar tus notas. Como tienes problemas para dormir, no repones todas las energías que debes y eso te trae otro tipo de problemas. Empiezas a descuidar tu imagen personal. Un montón de problemas. ¿Qué van a hacer con esta muestra y qué van a hacer con los ponentes que tienen, que están evaluando el resultado de esta encuesta? ¿Van a ir a colegios? ¿A hacer talleres? ¿Qué viene? Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este año, vamos a empezar con cerca de 4.000 adolescentes y vamos a dar charlas en los colegios dirigidas a alumnos de secundaria, en donde les explicamos, primero, que la adicción a internet es algo real, porque muchos no saben que existe. Todos conocemos de la adicción a las drogas y el alcohol, pero no que el internet o que ninguna sustancia que consideramos positiva pueda generar adicción. No todo, a veces pensamos, bueno, trabajar es bueno, sí, claro, pero desarrollar un comportamiento adictivo con el trabajo es malo. Lo mismo pasa con internet, internet es bueno. Las tecnologías son sumamente positivas, son motor de desarrollo y lo que quiere Fundación Maffre precisamente es que esas tecnologías se aprovechen en ese sentido. Claro. En estas charlas lo que hacemos es enseñarles la diferencia entre uso, abuso y adicción y les damos sobre todo tips súper concretos para que ellos puedan detectar si ellos o un amigo están en peligro y qué cosa pueden hacer al respecto. Y además, que es la parte más interesante, es que hemos desarrollado materiales con psicólogos y con profesores para darles a las familias unas guías. Entonces tienes la guía para familias y tienes la guía para profesores, con tips también, información, ideas de cómo trabajarlo en clase. Quería regresar contigo al tema del perfil de la conexión que tienen estos chicos. 56% lo hacen con celular. Sí. 30.9% con su PC, 7% con su laptop o notebook y 5% con tablet. ¿Qué nos dices? Mira, es súper importante la presencia del celular o van a estar en el colegio que a mí me van a estar usando en el baño. Lo que nos dice es que prefieren conectarse solos, ¿no? Y están con datos. O sea, vos no, tenés que cortarle la señal como en las prisiones, que hay bloqueadores de señales celulares. Bueno, precisamente lo que nosotros queremos enseñarles es que no se trata, y a los papás, de prohibirles el celular o que no le compren la tecnología, ¿no? Sino que le den un mejor uso. Entonces, no es, no lo uses, sino que el chico entienda para qué lo está usando y en qué momento está bien usarlo. Pero sí, esos datos nos dicen que prefieren usarlo solo, porque además prefieren conectarse desde su cuarto, por ejemplo. Más en sitios individuales que en sitios de grupo, como la sala o el comedor. Mi hija menor que está en colegio, por ejemplo, ya no ve televisión de señal abierta ni de cable. O sea, ella, cuando quiere ver televisión, tiene su computadora, apunta al televisor y dice, esta serie, ¿no? Claro. O sea, ha cambiado el consumo, pero no es variada. Claro. Pero ahí simplemente ella está cambiando, digamos, el medio, ¿no? Ella veía televisión y ahora lo ve en la computadora. Sí. Después está enganchada tres, cuatro horas, ahí viene una serie. Sí, es cierto. Ahora, también hay otros problemas que también tocamos en los talleres, no solamente el de adicción, sino hablamos de otras situaciones potencialmente conflictivas que tienen que ver con seguridad en la red, ¿no? El cyberbullying, el sexting, el grooming. Sí. Cómo deben hacer para protegerse. Y les damos consejos súper prácticos. Las actividades de internet, ¿qué más hacen estos chicos? Comunicarse, ¿no? Sí, es comunicarse, muchos lo usan para tareas. 96,1%. Ver videos, ver fotos. Ahí el dato más interesante, para mí por lo menos, es que los chicos en riesgo utilizan mucho más el internet para hacer operaciones con dinero. Sí. ¿No? Y tendemos a pensar, el equipo lo analizó porque nos llamó mucho la atención y creemos que tiene que ver con los videojuegos. Con la compra de upgrades, de vidas, de desbloquear en los videojuegos. Que también es otro punto que hemos tocado en el estudio. Que tanto se consume videojuegos. Estamos por encima del promedio, ¿no? Estamos por encima del promedio europeo. Claro que ese estudio se hizo hace algunos años porque así ocurre con los grandes estudios, pero sí, estamos por encima del promedio. Sé que sí, sé que nosotros somos el primer país hacia donde se extiende este tipo de estudio. Nos está ganando el tiempo. ¿Cómo ves los otros segmentos? Hemos hablado del A, pero ¿qué pasó con el C, con el D? Mira, los niveles no son mucho más bajos. O sea, si bien el promedio es 16, cuando hablamos del sector D, E y el C, estamos alrededor de 12%. O sea, no es un nivel bajo y es como para trabajar con todos. Hemos empezado por el nivel que presenta mucho mayor frecuencia, mucho mayor cantidad de personas a riesgo. Pero es para trabajar con todos porque hoy tienes el celular, está casi al acceso de todo el mundo y tienes las zonas Wi-Fi que cada vez son mayores. Y son libres en algunos sitios. ¿No se ha analizado el tema geográfico? O sea, por conos de repente no se llegó a ese nivel. Se hizo, no, porque lo que quisimos fue representar todo Lima, entonces se ha representado toda la población de los adolescentes de Lima como capital. Y no se han encontrado, además, como es un estudio súper riguroso también, solamente estamos resaltando aquellos resultados que son, digamos, significativos o vinculantes. Hay un montón de factores demográficos que hemos preguntado, como cómo es la familia, si tiene padre y madre juntos, si vive con los abuelos, si está solo o no. Todos esos no han mostrado en nuestro estudio un impacto significativo, por lo cual no lo hemos puesto. Entonces, la zona geográfica, por ejemplo, no ha mostrado un impacto significativo en este estudio. Entonces, no lo hemos puesto, pero sí el nivel socioeconómico y el género. María Inés, ¿qué se viene en los próximos meses con esto? Los talleres, con fuerza. Empiezan ya este lunes los talleres. Estos años son cuatro mil, cuatro mil, ¿no? Cerca de cuatro mil adolescentes, sí. Esperamos crecer el próximo año, esperamos llegar en tres años al nivel que tiene España, Fundación Manfred, España, el año pasado ha capacitado a cuarenta mil. A cuarenta mil adolescentes, sí. Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y está buenísimo esto, muy bueno. Hay muchos datos interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido María Inés Miró Quesada y es responsable de la ejecución del proyecto de la Fundación Máfra. Ya regresamos.